Hola, hola familia de youtubers, estoy de regreso esta vez para llevarlos conmigo a Punta del Este, Uruguay Realizaré un viaje muy entretenido junto a Yo y Punta del Este, también va a estar Pangal acompañándonos Pero quería partir el follow me un poquito antes, estoy con un pequeño problema en mi pieza No tengo idea que looks llevar, estoy tapada en ropa, en cosas que no sé si dejar acá, si llevar Está lleno de zapatos Martina, saluda Martina, ¿qué vamos a hacer? Montenor Prima, tuvimos una mañana del terror, porque el Kayak del Pangal no lo querían subir Lo iremos solucionando, después de correr kilómetros por el aeropuerto y ya está todo marchando Sobre ruedas y nos vamos Añjoy Punta del Este, Uruguay, Pangy, Ayuhat Vamos volar, vamos a hacer kayak, que sigue así Obvio. Hemos llegado a Uruguay, llegaron todas mis maletas, eso es algo por lo que uno siempre tiene que estar agradecido. Llegaron los cachos de pantalla. Sus gallas, sus velas, su whatever. Acabo de llegar a Enjoy Punta del Este. Ya me junté con Juan Eduardo, que es el tercer final. Acompáñenme, que va a estar todo muy entretenido. ¿Por qué siempre te metí en mis tomas del video? Porque estoy arreglando tu video, amor. Me fome con tu belleza. Me fome contigo. Yo estoy... ...manta detenida. ... 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